Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Alberto García Sesma y estamos en fin de semana y vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema índices. Tenemos en pantalla el SP500, pero antes de empezar con el SP500 vamos a empezar con el Dow Jones. Y el Dow Jones, estas tres velas realmente no son muy interesantes para posiciones altistas. Una de las ideas, vamos a partir de la base también de que la tendencia es claramente altista, tanto en el SP500 como en el Dow Jones. Que para vender necesitamos algún tipo de estructuración o algún tipo de señal y que se puede comprar perfectamente, se ha podido ir comprando porque, a ver, he visto a gente, que de momento aún hay gente aquí vendida en estos máximos. Aquí, a ver, me deja, no me deja, aquí, sobre el 3010, 3030, sobre estos máximos y claro, le va subiendo. Y ahora ya en vez de tener una esperanza matemática lo que tiene es un acto de fe para empezar que puede corregir, que por supuesto puede corregir, pero que lo más cómodo en tendencia alcista es comprar. La redundancia es que si está subiendo, pues se compra. ¿Cómo se puede operar? Comprando. Comprando se puede operar, pues aquí el stop loss sería compra y el stop loss en el último mínimo, el 3092. La probabilidad a que haya cierta corrección una vez llegado el objetivo existe, sí. Tener en cuenta que a veces sí que lo hacen en la misma vela y corrigen con bastante fuerza. O a veces puede pasar días o puede haber picos. Aquí tenemos un segundo impulso, objetivo 3127, o sea, un poquito más abajo. Objetivo 3122 que ya ha llegado. Una vez llega sabemos que hay probabilidad de haber cierta corrección, ¿vale? Pero no tiene por qué. Y luego, si trazamos y nos vamos muy lejos, hay que irse especialmente lejos, tenemos aquí un objetivo por segundo impulso que sería este. Un segundo. Que sería este objetivo. Es muy grande, está muy poco corregido. ¿Vale? Tenemos aquí un primer impulso. Corrección casi hasta el 38, es que ni tan siquiera llega, por poco, pero no llega. Y una vez supera los máximos, sentíamos otro impulso. Este no estaría anulado. El impulso una vez activa no estaría anulado, se queda en el 61.8 y nos vale perfectísimamente como referencia. ¿Vale? Sin más. Este nivel lo tenemos, pues eso, prácticamente 333. Es bastante sencillo. Como una cosa decir, esto puede continuar con las subidas. Que es lo más normal. ¿Podemos corregir? Podríamos. Una señal, por eso nos vamos a ir al Dow Jones. Una señal de venta, pedíamos. La única señal, lo primero que tiene que hacer para empezar en ventas, sería esto que le pedimos. Y ahora sí que lo hemos conseguido. Vamos a ver cómo tiene la apertura. Para poder pensar en una corrección mínimo hasta, bueno mínimo, hasta la media de 200. La tenemos aquí, 27.885. ¿Vale? No es un recorrido grande, pero es que está claramente alcista. En todos los sentidos. Entonces, ¿qué le pedíamos? Pues que, en su momento, ¿vale? En cuanto hacíamos el análisis, teníamos aquí este máximo. Este de aquí. Y le decíamos, pues mínimo que lo pierda. ¿Vale? Luego hubo aquí una sesión que no lo perdió. Cada vez que lo tocaba, le valió de soporte. Entonces, no queda otra que bajar el soporte. ¿Vale? Y lo tenemos que bajar. Seguimos hablando básicamente de este máximo. Pero claro, el precio ha marcado ya este. Se salen dos actos, 28.077. Y ahora sí que lo ha perdido. Sí que lo ha perdido. Y hemos dejado aquí una pauta. A ver, el hombre colgado lo tenemos aquí. ¿Vale? Sería una pauta terminal. Si, a ver, esto es una pauta terminal. Lo que vemos aquí con las dos velas. Si aparece en tendencia alcista, que es lo que tenemos. Si aparece este tipo de velas y si tenemos la confirmación. ¿Cuál es el problema? Que la vela es muy pequeña. Es excesivamente pequeña. Pero la pauta la tenemos. Entonces, ahora sí que podría tener sentido. Según el gap del fin de semana. O sea, si no abre por encima de 28.077. Sería importante. Sí que se puede empezar a pensar en una venta con stop loss en 28.176. ¿Vale? De momento los ratios no son especialmente buenos. Simplemente íbamos a ir a buscar la media. Pero es sensiblemente superior lo que hay a ganar contra lo que hay a perder. ¿Vale? No son los ratios los mejores. Si funciona y luego hay cierta corrección. Y justo este hombre colgado sí que muestra lo que podría mostrar. Que sería cambio de tendencia. Por lo menos en el más estricto corto plazo. Pues hombre, estamos montados en el tren bajista. Pues prácticamente desde arriba. ¿Vale? No es la idea que más me gusta. Pero es algo. Ya por lo menos hay algo para decir. Mira. Tenemos algo para pensar en corrección. ¿Vale? En el Dow Jones. La zona no me parece en absoluto nada mala. No me parece nada, nada mala. Y esto es lo que hay. ¿Vale? Y por contra, para comprar, pues sería ya interesante verlo en alguna zona de soporte o verlo cerca de este soporte para poder colocar el stop loss justo en este mínimo. De momento, la compra a mí me parece que el movimiento, simplemente por tener un stop loss lógico, el movimiento me parece que está algo sobreextendido. ¿Vale? Un stop loss lógico sería aquí. Incluso aquí esta pequeñísima zona de acumulación. Hombre, indudablemente en gráfico diario la media de 200, pero estamos hablando ya de un recorrido amplio. Entonces, queda como idea que se puede buscar el corto dependiendo de la apertura. ¿Vale? Hombre, si en el gap no nos abre aquí, si nos abre un gap de apertura y ya se ha comido el máximo, pues indudablemente no podemos buscar el corto. Pero si no hay un gap y sobre todo si respeta el máximo de estabilidad, ¿vale? De la que tenemos aquí, pues podríamos pensar en el patrón aquí de reversión. Bueno, el patrón de reversión lo podríamos señalar con estas tres velas, pero claro, estas tres velas indica, la primera indica que venimos de movimiento altista. Sin más, un parón que decíamos en el último análisis, además, decíamos, cuidado esta vela en el análisis del miércoles, ¿verdad? Esta es la vela el jueves, el jueves día de acción de gracias y el viernes, pues ya cotizado. Decíamos, cuidado, que es un toque de atención esta vela, que puede haber parón, ¿vale? Esta, que necesita confirmación. Tenemos la confirmación. El problema que es que el tamaño de las velas son muy pequeños, pero bueno, ya tenemos algo que por lo menos si perdemos decimos, pues no ha funcionado la, no la estrategia, sino que no ha funcionado la formación de velas, ¿vale? Pues esto se queda aquí con el Dow Jones y esto es lo que tenemos. Es la primera señal meridianamente interesante que hay de venta desde que activaran aquí, ¿vale? La vuelta a nube en fundamentales, tanto este como el SP500. Y el SP500 tiene los niveles que están un poquito más alejados y está un poquito más fuerte que el Dow Jones. Entonces, se puede pensar, mejor pensar, no te vas a meter en ventas en el Dow Jones y en ventas en el SP500. No tiene sentido meterte en los dos en ventas, métete en el que más te convenga. Y este no está ni estructurado ni nada. Y además está, ya os digo, sensiblemente, no una barbaridad, pero sensiblemente un poquito más fuerte que el SP500. Entonces, ventas en ese y aquí no se me ocurre nada porque la tendencia está claramente alcista y aquí no hay ningún tipo de estructuración. La última idea para pensar en ventas era intentar que se materializara la divergencia aquí en el gráfico horario y no se materializó en ningún momento, ¿vale? No perdimos el nivel, así que no tenemos en el SP, no tengo ninguna idea. La tendencia es claramente alcista y seguimos teniendo, pues eso, un objetivo aquí enorme en 3.333, sin más. Así que ahora ya sí que se tiene algo técnico para pensar en ventas, no es una cosa maravillosa y nada, podríamos ver cierta corrección del índice dependiendo de la apertura. Nos vamos al DAX, una semana totalmente de transición. Bueno, llevamos varios días, la verdad, llevamos desde el 7, pues casi todo el mes porque ya hemos terminado el mes. Entonces, fijaros qué rango, ¿vale? Mantenemos la misma idea, es que están los indicadores tan claros en diario que vamos a mantener la misma idea, salvo que podamos trabajar en intradía, en gráfico horario, que para eso ya trabajaremos. Gráfico diario, es que es lo único que me interesa, la verdad. Gráfico diario, superación de 13.375 y posterior pérdida, materializa divergencia. ¿Vale? No hay mucho más. Esperemos que no complete aquí, aquí tenemos otro objetivo intermedio, esperemos que no lo complete porque hay muchos puntos aquí. Sería, no, 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 no nos interesa. 270 puntos de stop loss es inasomible. Así que esperamos esta idea para intentar ver cierta corrección. No hay más. En gráfico horario, pues ya veremos si esto se termina finalmente estructurando o no. Bueno, ya me saldrá el día 29, ¿vale? En la última jornada, algo, hizo algo meridianamente claro, ¿vale? Una vela bastante, bastante fea. Esta vela suele indicar que podríamos continuar con caídas y así luego en intradía cayó, ¿vale? Además hubo vela con confirmación. Más o menos no estuvo en la última jornada, no estuvo especialmente difícil el trading si se siguen las velas, claro. El que no siga las velas, pues ahí estamos. No tenemos más ideas, ¿vale? El rango ya hablamos en su momento, que no había que trazar, que no había que cogerlo porque estaba divergente en horario, estaba divergente en diario. Al final lo activó y luego lo anuló. El rango no sé por qué aún lo sigo teniendo dibujado, pero vamos, el gráfico diario está bastante más claro que en gráfico horario. Estamos en un rango y estamos prácticamente dos, tres semanas del mes que no se ha movido de aquí. Poca novedad podemos decir, salvo que los indicadores están muchísimo más interesantes que lo que podía estar, por ejemplo, en esta vela. Es que ahora está muy claro, ¿vale? Y el IBEX. IBEX, si había algo que no había que hacer era vender en la zona esta roja que teníamos. Que lo poníamos rojo por decir, cuidado, que si lo pierde podríamos ver caídas. Si se acerca, pues hay zona de posible soporte y serio. Media de 200 en gráfico diario y 61.8 de este último ramito. La estructuración objetivo 9740 no está anulada. Un poco dañada, todo hay que decirlo, bastante, bastante dañada, pero no está en ningún momento anulada. Y tenemos aquí esta franja. El problema de esperar al IBEX es que no es un índice que se mueva con mucha alegría, que se mueva de forma independiente. También hay que decir que lo está haciendo en las últimas sesiones algo mejor que el DAX. Porque mientras el DAX está en rango, este ha intentado subir un poquito, saliendo de esta zona que era malísima. Lo cual es de agradecer. Y se puede dar la situación, o no, paradoja. Vamos a decir la situación, porque paradoja no, bueno, incluso paradoja, que el DAX se materialice la divergencia, que es la que estamos pensando en tradear, por supuesto. Y el IBEX aguante un poco la caída en esta zona, que sería lo ideal, lo ideal para el técnico de este índice. De momento no tenemos ni la divergencia en el DAX, pero estamos trabajando con la probabilidad de que se materialice la divergencia y luego veamos alguna corrección en índices. Este podría ser uno de los que podrían sufrir bastante o no. Sería una equivalencia en Forex, en índices sería este. Este para mí el IBEX sería un cruce. Un cruce, además, un cruce para más o menos evitar. En vez de meternos en un Kiwi-Yen, pues prefiero meterme en el dólar-Yen, que sería el equivalente a ser el dólar-Yen en el DAX, ¿vale? Antes que meterme en un cruce así un poquito más raro. ¿Por qué? Pues porque este va siguiendo un poquito lo que hace el DAX mayormente. Si sube el DAX con fuerza, este puede subir algo. Si cae el DAX, este cae. Entonces se toma siempre todo lo malo, así que lo agarra con fuerza. Entonces, depende un poquito del DAX, ¿vale? Si vemos corrección, este subir con alegría no creo que lo haga. Y depende, pues eso. Yo prefiero, ya os digo, prefiero, si hay un índice a agarrar algo de movimiento bajista contra tendencia, es este. Primero, por lo claro que están los niveles. Segundo, porque se venía bastante, bastante bien. Fijaros que este movimiento que pongo aquí, ya la media de 200 ya la ha perdido incluso en algún momento. Estamos ya con una media alcista, sigue estando alcista. Pero si supera y pierde, pues ya la media, si la tenemos ya muy cerca de lo que es el precio, no está especialmente alejada. No tiene un técnico especialmente malo para pensar en que se materialice la divergencia. Es que tiene el técnico precisamente para intentar vender. Me da miedo que suba este nivel, que no suba a este máximo, que suba simplemente a este y empiece a corregir. Habrá que tener aquí ojos, siendo lo más cómodo y lo que menos nos daría de pensar, esto. Entonces, estoy ahí. Si vemos un DAX corrigiendo y vemos un Eurostock corrigiendo, posiblemente los periféricos que tenemos aquí, por cierto, España, Portugal e Italia, pues tenga problemas para subir. Bueno, pues aquí se queda la idea, no hay ninguna novedad, salvo esa. Cuidado con los cortos, con el 9200, que hay algunos ya enganchados, la verdad que no está muy lejos. Si hay corrección posiblemente, volvamos a ver el 9200, pero el que se meta corto en zona de posible soporte, soporte, perdón, muy bien, muy bien, no lo está haciendo. Nos vamos a Italia, Italia, podríamos ver corrección. También para mí sigo pensando en la espera de ver lo que hace el DAX. Una vez sepa lo que hace el DAX, si materializa la divergencia o no, sé lo que hay que hacer con los demás. ¿Por qué? Porque simplemente los demás han corrido tanto que han llegado a objetivos. Yo siempre lo digo, no vale vivir del pasado cuando se hace un análisis y decir, ¿os acordáis de que poníamos el impulso? Y la gente que no ha tomado el impulso dice, ¿y a mí qué juegos me importa el impulso? Lo que me interesa es lo que vaya a pasar ahora para ver si puedo aprovechar el movimiento. No nos quedamos en el pasado y el problema es que todos los objetivos se han ido cumpliendo, todos alcistas. ¿Por qué? Porque está subiendo. Al subir, pues es bastante sencillo marcar objetivos y, claro, simplemente puedo subir. Este tiene muy buen técnico para pensar en operaciones estructurales. Es decir, si corrige, pues es muy bienvenida la corrección para continuar comprando. ¿Vale? Tiene objetivos en pendientes. Tenemos el 24.370 por redondeo, ¿eh? Un poquito. 24.360, mejor. Por un teléfono, un segundo, colgo. Tenemos un objetivo aquí y tenemos un nivel clave que es el 24.530. ¿Vale? Cualquier corrección en Italia para comprar. No me interesa meter zoom tampoco. La media está girada, la baja. Podríamos trazar este impulso. ¿Vale? Tenemos aquí una pequeña corrección. O sea, un pequeño impulso. Aquí no podemos trazar el grande porque está muy corregido. Tenemos aquí un impulso, hay corrección. La misma vela que del DAX. ¿Vale? O sea, os digo, no fue especialmente difícil. Ya os digo, seguir al mercado en Italia en la sesión del viernes. Podríamos trazar estos niveles. ¡Joder! Un segundo. Ya está. Podríamos trazar estos niveles. 22.973. Si no supera la media de 200. Y si perdemos, 23.200. No me deja agarrar la línea. ¿Vale? Aquí tenemos los niveles. Mientras no supera el máximo de este tan feo que dejó en la jornada del viernes. Entonces, si pierde 23.210, pues podríamos ir a visitar 22.973. Esto es lo que tenemos con Italia y es una pequeña idea en radia. Una vez ya sí tenemos la media de 200 girada ya a la baja. Este ya sí que tenemos aquí una pequeña señal de deterioro normal. Había subido tanto en línea recta. Vamos a sacar el metro por casualidad. O sea, por curiosidad. Ahora, fijaros, desde la media de 200 ha subido 2700 puntos en línea recta. Ahora, cógelo aquí en posiciones bajistas. Ahora sí que podríamos ver cierta corrección. Ya os digo, lo más aconsejable en activos que tienen la tendencia tan clara y si se está fuera es que es una bendición verlo corregir para comprar. No sé si lo he dicho ya tres o cuatro veces. Ya no lo voy a decir más para que no me llaméis pesado. Pero es que es verdad. Francia. Francia tenemos aquí. Un segundo. Francia tenemos... Ha llegado a objetivos, ¿verdad? Tenemos aquí el primer objetivo. Sí, porque está borrado. ¿Ves? Es lo que os digo. No se puede estar siempre pensando en el pasado. Ya ha llegado a objetivo. Pues lo borro. No nos interesa. Seguimos teniendo otro objetivo pendiente. 6168 por doble suelo. Otro en 6359. Y otro que está extremadamente alejado. No creo que lo toquemos en el más estricto corto plazo. Desde luego que no. En 6678 por lo que es la estructuración del hombro cabeza hombro invertido. Aquí, antes de llegar a este, tenemos que trazar el canal por el cual se está moviendo. Así que tener que sacar una pestaña con un gráfico semanal para ver dónde queda la tendencia. Que no queda muy... Queda bastante lejos de este máximo. Pero vamos, una tendencia clara altista. Este no tiene tanta volatilidad como el DAX. Por eso me interesa más el corto si hay que agarrarlo en el DAX. Y tiene unos objetivos tan claros que es que es de corrección. Comprar. Sin más. Ni nos vamos a molestar en buscar estructuraciones. Va a existir. ¿Vale? Este no lo voy a sacar de gráfico horario. No tiene volatilidad. Y ya os digo, si hay que buscar correcciones. Ahora. El DAX hay que esperar. Y el Dow Jones es el único que ha dado una señal de lo que hemos visto. No me interesa ninguno más. Correcciones para comprar. Sin más. Tendencia de altista. Y este es uno de los que hay que estar sí o sí. Que ya teníais que estar comprados. Este, el Eurostock. Italia ya se podía haber salido alguno. Italia espera la corrección para volver a entrar. Pero este es una estructural de compra. Vamos, clara no. Clarinete. Con el Eurostock. Portugal sufriendo. Sufriendo a este puntito rojo. Pues significa que estamos en el 61.8. Además al PIB. De este último ramo. Una zona en la que aquí. Ya los largos comentábamos. No se nos había perdido nada. Dado que ya había subido. Bastante. Tengo duda. Pero. Voy a sacar. Voy a. Voy a dejarme. Marcado. Porque es que ahora ya este FIBO. Me interesa. Me interesa relativamente. Pero me va a molestar ahora. A cuestión de visionado. Voy a dejar el 61.8. Del FIBO. Lo voy a marcar. Un poquitín grueso. Y voy a quitarlo. Y voy a tomar este último ramo. Vale. Sin más. Para tener otra. Otra referencia. Sé que tengo. Esta línea tampoco me interesa. Y vamos a trabajar con esta línea. Para ver dónde está la zona de soporte. Porque. Sí que está marcada. Vale. Pues la zona de soporte. La vamos a ampliar un poquito. Un poquito bastante. Habría que ampliarla. Por desgracia. A veces las zonas. Son más. Perdón. A veces las zonas. Son realmente. Mucho más finas. Y. Y otras veces son más amplias. Vamos a marcar una zona. Que viene a ser. Lo mismo. La misma filosofía. De lo que llevamos atrás. De compra. El problema es que la franja va a ser bastante ancha. Pero el problema es que aunque sea la franja bastante ancha. Va a ser una franja de decir. Yo aquí no me meto en ventas. Ni de coña. Vale. Así que vamos a trazar. El 61.8 nos lo quedamos. La media de 200. Por supuesto que nos la quedamos. Y. Nos quedamos con todo esto. Porque no. Tengo muy claro. Ni yo ni nadie va a tener claro. A ver. Ya está. Ole. Bueno. No me va a dejar. ¿Verdad? Bueno. Lo dejo así. La zona va. Del. 4.938. Es una zona amplia. A veces. Ya os digo. A veces. Las zonas son más finas. 5.086. A poco. Bien que se estructure aquí. Vamos a intentar comprar. ¿Por qué? Porque se está acelerando un poquito en las caídas. Con respecto a la posible caída del DAX. Entonces. También hay que decir. Que este ha ido. Y sigue yendo un poco independiente. ¿Vale? Va. 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 Esta franja que tenemos aquí. Es para una franja de comprar. O incluso. Si toca la media de 200. Se puede colocar un stop loss. No sería la jugada más recomendable. Un stop loss de. 133 puntos. No sería una jugada. Tampoco estaría mal. Pero vamos a esperar a que se estructure aquí. En esta franja naranja. Un poco de. No me llaméis tramposo. Es que los niveles. A veces los 61. Quedan un poquito. Si la media estuviera más baja. La franja sería más. Más estrecha. ¿Vale? Ha tocado. Ha tocado así. Y los fibos me gustan. Cuidado. Que es que es todo zona de resistencia. Media de 200. El 61.8 de este tramo. Y el 61.8 de todo este tramo. Entonces no. Es todo lo que hay. ¿Vale? Es todo soporte. Todo zona de posible soporte. Entonces aquí se queda. Y aquí sí que marcamos nuevos niveles. Esto ya no nos importa. Y da igual. O sea. Ahí tenemos aquí una tendencial. Sí va a decir. Da igual la tendencial. Indudablemente. La ha perdido. La ha superado. Y la ha perdido. Pero podríamos. Pues eso. Una tendencial bastante importante. La puede volver a recuperar. Simplemente superando este. El máximo que tenemos aquí aislado. Bueno. Pues Portugal. Cuidado. No sabemos lo que va a hacer. Pero esta franja es muy mala para pensar en ventas. Más bien todo lo contrario. Para pensar en compras. Ya digo. La franja ha quedado grande. En divisas. Y en divisas analizamos más. Y analizamos siempre mucho más zonas. De más franjas. Puedo asegurar que sale en alguna zona de estas características. De 100 puntos. Que es como no venir a decir mucho. Y hay veces que sale la franja de 10, 15, 20 puntos. Que eso en divisas es 0. ¿Vale? Aquí en este caso. Pues ha quedado un poquito más gruesa. Bueno. Sin ir más lejos. En el DAX tampoco ha quedado. O sea. En el IBEX. Tampoco es una franja especialmente grande. Bastante más estrecha. ¿Vale? Es que lo que pasa es que aquí sí que está muchísimo más claro. Vale. Pues Portugal. Zona a evitar. A evitar ventas. ¿Vale? A poquito bien que lo haga. Podríamos empezar a pensar en compras. Nasdaq. Sorpresa. Cuidado. Marcábamos un objetivo. Bien. Es cierto. Que marcábamos el objetivo. En vez de en 8.445. Me parece que estaba en 8.447. ¿Vale? Luego sí que lo medimos bien. Bien. Y justo pues ha quedado así. Y de hecho ya medí el rango. Este rango que es un poco inexacto. ¿Vale? Y yo también lo bajé un poquitín. Dos o tres puntos. El segundo impulso está ya completado. Completado seguro. Una vez llega objetivo. Hay mucha probabilidad. A entrar en. A ver cierta corrección. Hay probabilidad. No es obligatorio. Pero hay probabilidad. Y marcábamos esa zona roja. Que ya os digo. Esta franja sí que no era especialmente grande. 62 puntos. Aquí lo veis. Que ni de coña ya en posiciones alcistas. ¿Por qué? Porque te puedes tragar un techo. Fijaros que ya. Hemos llegado a un techo. Hemos llegado a una franja mala. De parar a pensar en posiciones alcistas. Y podríamos ver cierta corrección. Cuidado. Que si ya no nos hemos llevado nada aquí. Que si no lo han corregido. Que si no tenemos. Ya posiciones aquí. Para ajustar por lo menos el take profit. O el stop profit. Que sería lo ideal. Ya aquí no se nos ha perdido nada en posiciones alcistas. Nada. Una vez superó los 8.000. Que lo marcábamos. Lo marcamos bien marcado. Hicimos un vídeo de fin de semana. ¿Vale? De vela de fin de semana. Esta vela es de fin de semana. Que no nos daba nada. Nada que pensar. Que era una vela muy importante. Que valía oro esta vela. Que era un marubozu. Que había roto resistencia. Que no te da para pensar absolutamente nada. Que esto va para arriba. Y ha llegado el objetivo. Y luego ya. Pues si que decíamos. Pues si lo corrigen. Si hay cierta corrección. Si volvemos a tocar el 8.000. Pues comprar en los 8.000. Hay gente. Que aquí con buen criterio. Pues estando por aquí. No ha comprado. ¿Por qué? Porque está en medio de la nada. Y dice. Pues voy a esperar la corrección. Bueno. Hay gente. Hay una persona. Me lo ha comentado. Pues muy bien. Es que eso es lo que hay que hacer. Porque es que ahora ya aquí. Por los ratios. No te metes en medio de la nada. Que no te lo has llevado nada de aquí. Pues no pasa nada. Que es que. Que hay más oportunidades. Hay más activos. Este nos va a dar otra oportunidad. Seguramente también. Y continuamos con la senda. Continuaremos. Pues a lo que hay que hacer. Desde luego. Lo que es este impulso. El segundo impulso. Y el rango. No. Ya no. Ya no hay manera de llevártelo. Pero fíjate que tenemos aquí. Aquí arribita. Otro impulso. 8.896. 8.900. Vamos a redondear. En el 8.900. Pues anda que no hay recorrido aquí. Para el segundo impulso. Voy a. Voy a. Para ver. Para que veáis de dónde sale el impulso. Tenemos aquí. Es básicamente lo del SP también. Tenemos aquí un primer impulso. ¿Vale? Este sí que está bien, bien, bien corregido. Llega un poquito más del 38. Llega casi, casi hasta el 50. Rompe máximos. Y está estructurado al alta. Tenemos aquí el objetivo. 8.890. Pues fíjate. Ahora. Este segundo impulso pequeño. Que es el que marcábamos. No lo. Ya es imposible. Porque ya ha llegado. Pero tenemos el grande. Joder. Y es más grande. Pues entonces. No hay que llorar. Lo que hay que hacer es esperar. Corrección. Y comprar. Y si no se da la corrección. Pues por lo menos sabemos que ahora. Justo, justo en esta franja que tenemos aquí marcada. De proyecciones de tanto del impulso como este del rango. El rango no es especialmente claro. No me apasiona. Pero nos vale para marcar una pequeña franja. Ahora no es el momento adecuado de entrar en compras. Pues ya está. Para eso nos vale el análisis técnico. No hay más. ¿Vale? Cuidado con las compras. Cuidadito. Nikkei. Marcábamos una zona. Este sí que llegamos tarde. Creo que empezamos a analizarlo por estas velas. ¿Vale? Marcábamos dos zonas. La zona de esta de impulso. Y la zona del impulso grande. ¿Vale? Marcábamos aquí una pequeña franja. Que no se nos ha perdido nada en posiciones alcistas aquí. A partir de 23.590. Y aquí la franja ya veis que no ha sido especialmente ancha. Que es que, ostras, ha ido casi casi al punto. Una vez supera un poquito el impulso. Por poco. Deja que una zona de resistencia. Y no está dejando esto especialmente interesante. La vela semanal. Una, dos, tres, cuatro. Espera. Lo voy a poner en semanal. No nos ha quedado especialmente. Uf. Quieto, quieto. Mirad que vela. Cuidado. Cuidado con las posiciones alcistas. Este en gráfico diario. También tiene una estructura. No me llama mucho la atención. ¿Vale? Esta. Pero cuidado. Tenemos dos máximos en la misma zona. Tenemos un mínimo. Pérdida de este mínimo. Perdón. Activaría un doble techo. ¿Vale? Siendo lo ideal. Lo que tenemos marcado. Desde esta vela. Que machacara un poco los máximos. Y mirad lo que tenemos aquí. ¿Vale? Eurostock. Este me tiene loco. Este. Podría terminar el impulso. Y ya dejarnos un poco en paz. Marcamos lo mismo. Divergencia. ¿Vale? Con respecto a este máximo. Y tiene un objetivo pendiente. Que se ha quedado a nada. Es raro que no lo termine de completar. 3.743. ¿Vale? Estamos con la misma estrategia. Otro de los que hay que estar aquí comprados. Sí o sí. Ya debería estar. La gente aquí. Debería estar ya comprados. Y es otro de los activos. Que no me preocupa. Se mueve poco. Y ya os digo. Si este cae. Va a ser probable que DAX caiga. Y el DAX se mueve un poquito más. Y están los niveles del DAX. Muchísimo más claro. Estoy poniendo todo el rato el condicional. Si caen. Que yo no sé lo que va a hacer el precio. Sé actuar con respecto. Lo que hace el precio. ¿Vale? La idea original es que termine del impulso. Y veamos ya la corrección posible del DAX y de este. Tenemos objetivos al alza. Como para estar pensando en posiciones bajistas. Cuidado con las posiciones bajistas en este índice. Tenemos objetivos para aburrir al alza. ¿Vale? Que no lo hacen. A ver. Que es que esto. El mercado es cíclico. El mercado es fractal. El mercado. Ponerle todas las palabras que queráis. Que así rimbomantes. Pero vamos. El mercado sube y baja. Y mientras sube también puede bajar. ¿Vale? Pero la tendencia primaria es alcista. Tenemos objetivos al alza. Y no os preocupe perderos una corrección bajista. No os preocupe. Esto que tenemos aquí marcado sería lo ideal. Per corrección. Y aquí comprar. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando se vende un activo alcista se va con miedo. Yo voy con más miedo. Pero cuando se compra y veo cierta corrección. Pues no pasa nada. Porque sé. No pasa nada. Hombre. Claro que sí. Que puedes morir con las botas puestas. Que puedes morir en posiciones alcistas. En tendencia alcista. Indudablemente. Pero la probabilidad de que pierdas en posiciones alcistas. En un activo alcista es menor. ¿Vale? Entonces aquí ya. Esta tendencial. Era bastante importante. Esta. Hay que irse muy lejos. ¿Vale? Fijaros. Es una tendencial. Es una tendencial bastante, bastante importante como para no ser retesteada. ¿Vale? O sea. No sería nada raro pues esto que comento aquí. Esto que comento gráficamente. Una tendencial del año 2015. Estamos ya casi entrando en el 2020. Una tendencial baja ya. Fijaros la cantidad de velas diarias que hay aquí. Entonces. Es un activo que ha mejorado muchísimo el técnico. Lo ha mejorado una maravilla. Entonces. Comprar. ¿Vale? Ya os digo. No voy a sufrir. Y aquí. Ahora ya sí que tenemos las velas. Este sí que lo voy a postear. Me interesa. Bueno. Me interesa. Bien. Tiene un técnico tan claro. Estamos en zona de. Está en un claro rango. El rango es este cuadro amarillo. A ver si me lo deja agarrar. ¿Vale? Machaca. Ah no. Mira. Se queda por detrás. Estamos en un rango. Y tenemos un primer impulso. Corrección. Un segundo impulso. Si no pierde la media. Que la media no se ve. Me voy a poner un poquito más gruesa. Si no pierde la zona de la media. Mejor. Y lo interesante de este activo. No sé. Es. Es. Los ratios. Especialmente los ratios. Sí que tenemos la media aquí. Si hay superación de este máximo. Del máximo. 7.444. ¿Vale? Y no perdemos este mínimo. Que es aquí importante. Podríamos tradear un segundo impulso. O incluso podríamos tradear la ruptura del rango. Que es que está clara o no. Clarísima. Lo que es que esto es un rango. Está claro. Claro. Tan claro como que fijaros donde se ha parado el precio. Para ir a ir a buscar el 7.874. Es uno de los activos que no me ha gustado. Mientras estaba en el rango. No me ha hecho especialmente mucha mucha gracia. Pero ahora ya sí. Podemos tradear un rango con un stop loss. Relativamente reducido a lo que sería el stop loss lógico del rango. Porque tenemos aquí otra estructuración. Entonces. Los niveles están claros. Superación del máximo semanal. Comprar. ¿Vale? No tengo ni calzado el. Ni calzado el. El MAC. Me da igual como este. Si este divergente o no. El rango ya tiene bastantes. Bastantes. Y crudo. Crudo le dieron a nula. Anula casi. Y aquí me pasa. Tengo un. Cierto problema. ¿Vale? Si. Estaría nula. Es una de esas cosas que no sé si ahora ya lo ha anulado. O no. Ya sufrió bastante. Con esta caída. Y aquí ha recuperado el 61.8. Estoy con bastante duda. A ver. Estamos en diario. La vela es lo suficientemente fea. Pero ha recuperado el 61.8. Un poquito de riesgo. Poquito de riesgo. Comprar con stop loss. En este mínimo. Tira. Que te va. No estaría. No estaría del todo más. Del todo más. Para buscar la media. Cuanto menos. 56.61. El impulso. Está muy dañado. Está muy dañado. Pero. Es que hubo. Hubo bastante volatilidad. Y aquí. A ver si puedo dibujar el canal. ¿Dónde está la herramienta de canal? Ciclo. Ciclo de proceso. Pues no veo el canal. Aquí. Dibuje un canal. Estaría perdido. Ya redibujaré el canal. Porque. No sé si. Hacerlo así. A ver si me mueve este. Bueno. Se mueve. Podríamos dibujar un canal. Ya. Ya veré como. Como apaño. Si existe el canal o no. Porque. No sé exactamente. Si agarrarlo desde este mínimo. A este máximo. Pero bien. Como estábamos en. En índices. Pues. Terminamos ya. El repaso. Lo dejamos aquí. Y luego ya. Os pido. Si queréis. Si habéis llegado ya. Ya hasta aquí. Hasta. Hasta el final. Si. Empezaremos ya. Con. Con acciones. Si. Porque. Repetimos mucho. 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 Los índices. Y podríamos meter acciones. Acciones españolas. Vale. Si tenéis alguna petición. Me comentéis alguna. Alguna acción. Empezaremos ya. Quiero empezar antes de que acabe el año. O sea que. Poco. Poco. Márgen hay. Y si no. Elegiré las que más ponderan. Las 5 o 6. Me voy a quedar con 5. Con un número redondo. Me quedo con las 5 que más ponderan. Y ya está. Iremos sumando. Porque el objetivo era hacer las 35. Delibes. Pero me va a llevar mucho. Mucho tiempo. Pues. Tampoco. Elegimos las que más os gusten. O las que veáis que tengan un técnico así. O que se pueden girar. O que se yo. Y. Y si no. Pues ya os digo. Elijo las 5 que veas. Y más representativas. Las 5 más representativas del IBEX. Las que más ponderan. Vale. Pues nada. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí. Y lo de siempre. Os podéis suscribir al canal. Ayuda. Dedo para arriba. Si os ha parecido interesante el vídeo. Dedo para abajo. Si todo lo contrario. Y cualquier tipo de comentario. Por supuestísimo. Es muchísimo más que bienvenido. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos ya el lunes en directo. A las 7 de la tarde. Hora española. Viendo lo que. Las novedades de. Del mundo. Forex. Vale. Por decirlo así. Las novedades de los mellos. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.